¿Qué tal, qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en Puerto Morelos, el onceavo municipio de Quintana Roo. A nuestro lado izquierdo está el parque en que se invirtieron millones de pesos que dista mucho de la maqueta que se mostró en su momento. Una obra en la que se invirtieron millones de pesos. Pero en fin, ese es otro dato. Estamos ubicados en la casilla especial en Puerto Morelos. Uno de los que se ubicaron en este lado es la casilla número 51, en la que están votando las personas de paso. Aproximadamente tardan entre hora, hora y media en pasar a votar. Están cumpliendo con todos los requisitos que se piden en el caso de la pandemia que actualmente estamos viviendo. Es una fila aproximadamente como de 100, 750 metros de este lado, Alex, por favor. La gente está formada. Ingresan aquí en la Dirección General de Desarrollo Económico. Ingresan en aquella puerta café que está. Y allá adentro está el presidente, los dos secretarios y los tres escritores. Y las personas representantes de los diversos partidos políticos. Solamente entran una o dos personas a votar y nuevamente salen. Están cuidando los protocolos sanitarios que están impuestos por la Secretaría de Salud en México. A propósito de la pandemia que se está viviendo aquí en México. En este lado pueden ver la fila, la fila de personas que están haciendo para que puedan pasar a sufragar. Solamente para diputados federales. Ustedes pueden ver a las personas en este lado. Es una fila que el perro trae para acompañarlos en esta hora, hora y media que tardan aproximadamente para pasar a sufragar. Solamente para diputados federales. Y tienen que ser solamente la tercera circunscripción de México en los estados del sur sureste de nuestro país. Cancún Channel, de elecciones 2021. Estamos en Puerto Morelos, Quintana Roo. En una de las cinco casillas especiales instaladas en Quintana Roo. Recordemos, una fui instalada aquí. Dos en Cancún. Otra en Playa del Carmen. Y otra en Gotón, Pompeyo Blanco. Esta es la fila que están haciendo las personas. Para pasar a sufragar. Les recordamos que son casillas especiales. Solamente una se instaló en este municipio. La fila que hacen para pasar a sufragar. Estamos en Puerto Morelos. En el puerto, en el puerto como le llaman. Y vamos a visitar la colonia Setín Agasca. Que es pasando de la avenida, la carretera federal. Del otro lado está la colonia Setín Agasca. Este es el puerto. Y aquí está instalado la casilla especial 51. Amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias. Nosotros estamos muy a pendiente. En estas elecciones, las más grandes de México. En las que están eligiendo más de 20 mil puestos políticos. 15 gubernaturas. Y en Quintana Roo estamos eligiendo a 11 presidentes municipales. Y 4 diputados federales. Amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias. Seguimos informándole.